Militza Matute se bachilleró en el 2008 en este colegio religioso de la ciudad de Blufield. Militza fue una niña que desde que ingresó a la secundaria fue una muchacha bien dedicada a sus estudios. La mayor parte del tiempo perteneció al cuadro de honor del colegio y siempre la vimos como la más sensata, la más centrada. Era una alumna competente, una alumna que tenía mucha ansiedad de superarse y vencía todos los retos que tenía. A pesar de su inteligencia, Militza no pudo ingresar inmediatamente a la universidad. No tenía el dinero necesario, pero un día la suerte llegó a su casa. La juventud sandinista le ofreció una beca para estudiar medicina en Venezuela, El sueño de convertirse en pediatra se miraba cercano. Mi hija metió los documentos, tenía que tener un promedio, creo que era del 85%. En mayo del 2010, Militza emprendió el viaje a la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende, en Venezuela. Ella viajó, estudió todo un año normal. En diciembre ya estuvieron su promoción, donde terminan el curso premédico. Ella trae sus diplomas. A finales de noviembre fue como a eso de las 11 de la mañana, no me recuerdo muy bien el día. A mí me llamó una persona de Venezuela y me dijo que a mi hija la habían tenido que intervenir quirúrgicamente en la madrugada por un apéndice, que le habían hecho una apendicectomía. Pero a mí me llamó la atención porque mi hija pasó hospitalizada casi ocho días. Después me dijo que tenía que estar tres semanas más en recuperación en la clínica de la universidad, porque parece que ella la operaron fuera de la universidad. A finales del 2010, ocho meses después de arribar a Venezuela, la joven pierde la motivación de seguir allá. A finales de marzo ya me comienza a llamar con ansiedad. Me quiero ir, no quiero estar aquí, voy mal en mis clases, no me puedo concentrar. Estudio, estudio y no hago nada. El 18 de mayo del 2011, la madre recibe una llamada de Sandra Moreno, directora de la Escuela Latinoamericana de Medicina, avisándole que el 22 del mismo mes le vendría a entregar a la joven al aeropuerto de Managua. Cuando llegó el vuelo, nunca salió mi hija. A mí me llevaron a una sala aparte, donde estaba toda la delegación venezolana y estaba mi hija sentada en un sofá con otra señora, pero mi hija no me reconoció al verme. Pasamos entre 20 minutos a media hora esperando que ella me reconociera. La milica que Ana María recibió no era la misma que se había ido llena de salud y esperanzas. Aquí ella me entregó un expediente y me dijo lo mismo, que la niña no se había adaptado, pero que lo menos en 15 días ya al estar aquí, al relacionarse, tu hija va a ser la misma, mi elixia de antes. Bueno, ya llevo 10 meses esperando que mi elixia sea la misma de antes y aún así nada todavía. Esta semana contactó a la doctora Sandra Moreno, vía telefónica. Cuando ella regresa, yo le informo que tengo que ella estaba emocionalmente. Mi elixia regresó al país en silla de ruedas. Semanas después compartió con su madre una chocante revelación. Un día antes de que mi hija cumpliera un mes de estar en Nicaragua, me dice llorando que ella la habían golpeado en Venezuela y que habían abusado de ella. Esto es falso, totalmente falso porque desde el mismo momento en que milica, primero aquí la seguridad es extrema, el seguimiento a los estudiantes de 24 horas. Ella señala directamente a un monitor de apellido González. Yo le digo que eso es totalmente falso. Sí existe un funcionario, que se llama así, pero específicamente ese funcionario nunca tiene ni acceso a las áreas femeninas ni, digamos, momentos propicios en que eso suceda entre los estudiantes. Nosotros somos muy cuidadosos de la protección de los estudiantes, de la transparencia de nuestros funcionarios. Lo que no puede debatirse es la condición física de Militza. Ana María emprendió una carrera para tratar los padecimientos de su hija. De ese tiempo para acá mi hija dejó de caminar completamente, dejó de hablar, poco a poco ella ha ido dejando de hablar como lo hacía antes, pero nunca ha dejado de estar consciente de lo que ella está viviendo. Nunca ha dejado de tener los episodios de pánico cuando se despierta a veces por la mañana, por la tarde, por la noche, pegando gritos. Ella dice, mamá, me violaron, me dolió, y a gritos dice, malditos venezolanos. Bueno, como pondré la palabra, ella dice, ellos me fregaron la vida. Yo tan solo quería estudiar, quería ser una doctora, y mira dónde estoy. El 4 de agosto por la tarde, a mí me llaman de Linguve, la joven Arlen Pino, y me dice que me esté lista porque me van a llegar a traer, porque Presidencia se comunicó con su jefe, y le dijo que me iban a esperar los médicos del hospital militar para darle la atención a mi hija, para que ella no anduviera de un médico a otro. Después de pasar casi un mes hospitalizada, Ana María recibe un diagnóstico. Cuando la niña, yo le digo que tiene una recaída, se llama en ese momento al neurólogo. Antes no la atendió el neurólogo. Entonces, cuando llega, yo creo que el jefe del departamento, el doctor Duarte, él llega y cuando la ve, él a mí me dice, ¿qué medicamento le suministraron a esta niña en Venezuela? Me dice, ¿para qué esté así? A mí me impacta cuando él hace esa pregunta, porque supuestamente la niña tenía una depresión, nada más. Entonces yo le dije que yo no sabía, porque yo no había estado en Venezuela. Pero después eso se olvidó, eso no queda ni por escrito ni nada. Se llegó a un diagnóstico que es supuestamente genético, y que es una enfermedad llamada Encefalopatía Epiléctica Mioclónica Progresiva. Y que ante ese caso, ellos no tenían nada que hacer, porque es una enfermedad que lo más que me le daban a mi hija de vida eran cuatro años. Militza fue dada de alta de militar, pero Ana María no estuvo conforme y buscó otra opinión médica. Con ayuda de amigos, organizó un ablatón en Bluefield y consiguió dinero para llevar a su hija hasta Cuba. Son dos médicos que a mí me hacen la misma pregunta y yo no tengo respuesta. Chica, ¿y qué le dieron a esta niña en Venezuela? Y yo le dije, doctora, no sé. Usted es la segunda especialista que me pregunta, ¿qué le dieron a mi hija en Venezuela? Después de 38 días y de intensos tratamientos y terapias, a Militza le dieron otro diagnóstico. En Cuba el diagnóstico fue dos diagnósticos trae ella. Ella trae un diagnóstico que se llama distonía mioclónica y el otro se llama disinesia tardía por neuroelécticos. Es una enfermedad que queda en el sistema nervioso central debido a una mala administración de un medicamento, más que todo comúnmente usado en casos psiquiátricos. En el hospital militar a Militza le pusieron aloperidol. Eso hizo que Militza todavía el daño fuera peor. Esta semana buscó la versión de la Secretaría de la Juventud, instancia encargada de dar la beca, de la Cancillería de la República y del hospital militar. También enviamos un correo electrónico a la embajadora de Venezuela solicitando una entrevista. Nadie respondió a nuestra petición. Tras regresar de Cuba, Ana María emprendió la lucha diaria de ayudar a su hija. Con la ayuda de amigos le hace terapias a Militza. También busca recursos para viajar por segunda vez a Cuba, para continuar con el tratamiento. Sigo tocando puertas, nadie me ha querido dar respuesta, ni por el hecho que desencadenó todo esto. Nadie ha investigado sobre la agresión sexual hacia mi hija, ni por la ayuda médica que yo creo que le corresponde a ambos gobiernos. Ante la falta de respuesta, Ana María buscó asesoría en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Ella no obtuvo ni su derecho a la información, porque no se le informó. A ella se le vinieron a dejar, como que se vienen a dejar a un objeto acá en Nicaragua, y fue su hija, y no le informaron a qué se debía el estado en que ella venía. El estado de Nicaragua debe proteger los derechos de Militza, haciendo mediante sus representaciones, solicitándole al estado de Venezuela la investigación de los hechos que le sucedieron a Militza. Desde Venezuela, la doctora Moreno dice que en el momento en que reciban una denuncia formal, ellos iniciarán una investigación, pero es categórica en decir que nunca hubo abuso de ningún tipo. La Escuela Latinoamericana de Medicina fue inaugurada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en el 2006, para preparar a médicos de países en desarrollo. Actualmente, 137 nicaragüenses estudian medicina allá. ¿Qué le sucedió a Militza? Ella no puede hablar. La condición médica escapa a la comprensión de su madre. La familia se aferra a la idea de que su desgracia es producto de un medicamento mal administrado. Pero desde Venezuela, la doctora Moreno tiene una explicación. Ella tenía un tratamiento que, inclusive, su madre lo señala en una declaración que dio el año pasado. Yo tengo la nota de prensa y, inclusive, pasó aproximadamente unos seis meses, no sé cuántos meses exactamente, tendría que verificar seis meses de todos los informes. Con el tratamiento que ella misma trajo de allá, cuando el tratamiento se le agotó, no lo informó porque, bueno, ella pensaba que eso le iba a afectar. Y, aparentemente, a ella se le había indicado que no viviera nada porque se le podía traer problemas. Un médico especialista allá le había indicado que arma macetina. Militza tomaba tratamiento para la epilepsia. ¿Podría ser esto efecto de la combinación accidental de medicamentos? Su madre asegura que ella siempre informó a las autoridades universitarias sobre los padecimientos de su hija. Lo que sí es claro es que Militza ya no es la misma. Ahora es muy distinto. Ahora ella habla poco, de vez en cuando y menciona una frase completa. Cuando uno trata de instalar una conversación con ella, apenas y contesta sí o no. Yo lo que le estoy pidiendo al gobierno es ayuda. Yo lo que le estoy pidiendo al gobierno es que me ayuden a investigar este caso, de que me ayuden a ver qué es lo que pasó y que me ayuden a encontrar, por lo menos, si hay una posibilidad como la que me dieron en Cuba, de que mi hija viva. Gracias. 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 Gracias.